hola 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 a todos estoy les voy a traer un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo hoy van a descubrir a cómo jugar free fire a más de 90 fps así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido la meta de este vídeo será de 500 likes y pues también suscríbete porque ya nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil así que yo confío en ustedes mis pibes ahora sí sin más que decir continúa con lo que es este vídeo la verdad para lograr los 90 fps tienes que hacer algunas cosas en mi recomendación yo esto no lo he intentado en dispositivos móviles ya que por lo regular yo hago todos mis vídeos desde la computadora si lo quieres intentar en tu celular va a ser un tanto diferente ya que aquí vamos a utilizar software que es específicamente para pc por eso es que yo te recomiendo que mejor lo entiendes es no desde una computadora ya que si haces mal los pasos desde un celular le puede afectar a tu celular la verdad es muy sencillo de lograr esto lograr los 90 fps también hay pues algunos requisitos a ver para lograr estos 90 fps en realidad no son tal cual 90 fps reales pero si se nota bastante la diferencia es muy sencillo te voy a dejar el link de esta página que para entrar pues simplemente lo que puedes hacer es googlear bst waker este que está acá entras al primero y ya te sale lo que es esta página como lo vas a descargar simplemente vas a entrar a lo que es a este botoncito el que está el primer botoncito así que le das clic en bajar se va a descargar lo que es una aplicación y en lo que se descarga lo que es esta aplicación quiero decirles que ya estoy empezando a hacer streams por mi canal de twitch que tú por sólo ver mis directos obtienes puntitos y esos puntos los puedes canjear por premios exclusivos que agradable sujeto como es que te los puedes ganar viendo mis directos no tienes que hacer nada más sólo ver mis directos y listo ok pueden ver que pues el archivo aquí ya lo tengo simplemente le damos clic derecho y extraer para que pues salgan todos los archivos y ya obtengamos lo que es este programita que es lo que vamos a hacer de simplemente entramos a la carpeta y ejecutamos el primer archivo lo más probable es que la pantalla vean en negro porque pues ponen negro no nada más ok lo que lo primero que vamos a hacer es presionar este botoncito para que las dos cositas estas rojas para que estas dos cositas se pongan de color rojo que significa eso que la aplicación está cerrada a full porque porque vamos a pues rotear lo que es el dispositivo nada más va a ser claramente el emulador no se preocupen no va a haber ningún problema así que yo utilizo lo que es el emulador de msi app player en el mejor emulador que puede encontrar si no deseo a ver lo que es este vídeo donde hablo a más a fondo sobre este emulador que de verdad es muy bueno personal no me están pagando se los estaré dejando allá arriba para que vayas a checar el vídeo y me digas que te qué tal te pareció y ahí te explico desde cómo descargarlo hasta configurarlo a full así que una vez que ya cerramos todo a full nos vamos a ir a la opción que dice root y una vez que estamos aquí le vamos a dar en la segunda opción que dice un blog que va a pasar va a cargar un pequeño proceso que simplemente dilata unos cuantos segundos una vez que ya te salió esa opción que dice root un bloque una vez que ya terminó ese proceso lo más importante es que diga en la parte de abajo que diga true porque porque es el primer paso ya está hecho antes de continuar con lo que es este vídeo quiero invitarles a que se pasen por el canal de este crack como pueden ver tiene un suscriptor así que vayan ahora mismo a suscribirse y activen todas las notificaciones les voy a dejar el link de este cara en la descripción vayan allá a suscribirse y pues vayan a comentarle pues y vengo por parte de kevin 32 así que ven a comentarle eso para que en uno de mis próximos vídeos te mande un saludito y por qué no nos echemos unos dos o unas escuadras ahora sí pues continúa con el vídeo y después de esto vamos a ejecutar el emulador pero no lo abran desde el windows simplemente vamos a darle clic en este botoncito y automáticamente se va a ejecutar lo que es el emulador automáticamente se va a ejecutar tu emulador predeterminado por lo cual si tú tienes el blue stack se va a ejecutar el blue stack o si tienes el msi a player se va a ejecutar el msi player así que no tengan ningún problema una vez que ya se ejecutó lo que es nuestro emulador vamos a regresar el pingüinito y le vamos a dar donde dice patch para qué para que pues se roote y pueden ver que ahora dice root patch igualmente tiene que decirnos true ahora ya está casi todo listo simplemente vamos a irnos a la opción de ajustes en el dado caso de que tengas el blue stacks pues más opción de ajustes desde el blue stacks y nos vamos a ir a la parte donde podemos cambiar los fps aquí yo ya lo tengo cambiado pero por defecto les va a venir una opción diferente que por defecto les les va a venir en 60 cuadros pero para activar los 90 cuadros simplemente activamos esta opción que dice mostrar y una vez que estamos en esta opción pueden ver que dice fps a 60 que es el límite máximo que nos permite lo que es el emulador pero para permitirnos más cuadros simplemente bajamos y le damos clic en habilitar altas tasas de cuadro aquí vamos a poder activar las tasas de cuadro o los fps que tú quieras o sea los puedes poner hasta 240 pero en mi recomendación yo te diría que lo dejarás hasta el máximo de fps que te permita lo que es tu monitor porque si también depende de tu monitor la mayoría de los monitores pues sólo viene a 60 cuadros y pues si quieres para 90 cuadros pues no se va a poder pero ahorita les doy una solución así que en mi caso yo tengo un monitor que me permite hasta 144 así que lo voy a dejar pues en ciento vamos a dejar en 144 la verdad el máximo que nos va a dar son 90 pero pues nada más para por nos por hacernos el crack vamos a dejarlos a 144 y listo le damos en guardar y ahora te va a pedir que reinicies lo que es el emulador simplemente lo reinicias y ya está ahora también otra cosa que les recomiendo para que vean si es que ya nos da los 90 cuadros es que le demos aquí clic donde dice mostrar fps durante el juego le damos en guardar ahora dirás ya acabamos no 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 aquí lo más importante es que te vayas a la opción donde dice phone te vayas a la a esta opción y en device lo pongas en asus rock aquí es lo más importante en country pues lo puedes poner en el que sea yo te recomendaría que lo pusieras en brasil y lo dejarás en claro br para que para que se nos configure de la mejor manera y simplemente le damos en aplicar y ya pueden ver que también nos dice true así que vamos por buen camino y ya está simplemente vamos a cerrar ahora el emulador lo reiniciamos pero como lo van a reiniciar le damos la desde acá o sea lo cerramos desde acá le damos le damos en salir y esperemos a que las dos cositas se pongan de color rojo una vez que ya está simplemente volvemos a ejecutar lo que es el emulador y automáticamente ya se va a abrir ahora vámonos al free fire para que veamos a cuántos fps vamos porque si ya vamos a ir a 90 cuadros y si no vamos a 90 cuadros vamos a activar una opción pueden ver que llegamos a 144 fps es porque hombre es lo que pusimos o sea es lo que había puesto pero ahorita va a bajar no se me preocupen porque pues si baja claramente estamos en 17 cuadros 13 cuadros 91 cuadros pueden ver que no siempre va a haber la misma tasa de cuadros porque pues si va a variar pero vamos a estar medio estables en 90 cuadros antes lo máximo eran 60 ahorita ya estamos a esos 90 cuadros en el dado caso de que no se haya activado lo que es esta opción de 90 cuadros o no veas los 90 cuadros simplemente te vas a tu windows le damos clic derecho y le damos abrir en panel de control de nvidia en el dado caso de que tengas nvidia así que vamos a esperar a que cargue lo que es esta opción y vamos a cambiar una opción que está predeterminada nos vamos a ir a controlador a controlar la configuración 3d y donde dice sincronización vertical la vas a desactivar y ya con eso reinicias tu compu reinicias el emulador y le vamos a dar clic en guardar y ya está que acá te va a salir en la parte de abajo así que una vez cambiado ya estaría y pues claramente para que puedas llegar hasta los 90 cuadros pues simplemente lo activas aquí en el free fire donde dice alta resolución donde está fps altos aquí lo pones en alto y ya estaría así que espero que de verdad te haya gustado lo que es este tremendo videazo y pues le pegues ahí a un buen like antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo vídeo y me digas y vengo del vídeo de cómo lograr 90 fps es para que en uno de mis próximos vídeos te mande un saludito ahora sí nos vemos hasta la próxima bye bye